Primero. Cada día pasa, algo diferente. Cada día, es diferente. Cada manáña, es un instante. Por contemplar. ¿Cómo será, manáña? Otro amanecer, otra manáña. Otro suspirar. Otro palpitar. Que la mirada, es distinta. Que tu sonrisa, no dice nada. Sólo un nuevo palpitar. Que resuena, mi corazón. Con ese mismo latir. Del sonido de mi corazón. Segundo. No es tiempo de soñar despierta. Es tiempo de estar alerta. Es tiempo de estar firme con Jehová. Es tiempo de no bajar los brazos. De seguir adelante pase lo que pase. Sea tormentas torbellinos. Debemos agarrarnos de Jehová. No soltarnos nunca. El tiempo ya es corto para estar. Perdiendo el tiempo. Sólo esperar en Jehová y estar juntos. Unidos porque el tiempo. Lo demuestra que el paraíso está a las puertas. Sólo estar alerta amando a Jehová. Tercero. El tiempo dirá, los meses los años. Cuentan que va a pasar. Los minutos, los segundos dirán del tiempo transcurrido. El cariño encontrado. El amor esperado. El amor que he soñado. Sólo esperar que ese día llegue de la mano de Jehová. Cuarto. Ya será mañana, si uno al estar de pie. Al lado del Padre, celestial, para siempre. Con la cabeza en alto. Mirando hacia adelante, algo mejor. Sólo Jehová sabe cuándo es el día. Pero ese día queda poco. Falta poco. Por eso es momento de mantenerse alerta. Estar alerta no es tiempo de perder. Hoy es el momento de estar agarro, de la mano de Jehová. Porque el día de Jehová, está cerca, y es un apresurarse muchísimo, de lo que va a venir. Quinto. Más seguir adelante de la mano de Jehová. Sólo queda esperar pero falta poco. Caminar en el paraíso ver los bellos colores que nos muestra la creación de Jehová como saber que todo se hará realidad, no es un sueño. Caminando y ver hermanos construyendo su casa, sembrando frutos, verduras y flores en su jardín, compartir un momento escuchando una guitarra una canción de alabanza a Jehová. Todos juntos dando un abrazo al ser querido que había fallecido, sólo esperar eso y mucho más que no podemos divisar todavía, sólo Jehová sabe que nos deparará a cada uno sin ir a servir algún lugar de necesidad, sólo Él lo sabe que es lo bueno que nos ocurrirá lo que estoy segura que amor se verá más a plenitud. Ir a asambleas a conocer nuevos hermanos que nunca habíamos conocido, incluso en las reuniones conoceremos a nuevos hermanos que habían muerto que conoceremos, así será una vida sin fin.